El liderazgo es, sin duda, uno de los temas más importantes en el siglo XXI. Sin liderazgo no se gesta absolutamente nada, sin liderazgo no nace ninguna empresa, sin liderazgo no se entabla una relación, sin liderazgo no se crea absolutamente nada, sin liderazgo no se empieza ningún proyecto, sin liderazgo no se logra ningún objetivo que valga la pena. Pero a pesar de que el liderazgo es una materia y es un tema tan importante que todos los seres humanos necesitamos aplicar en nuestra vida, necesitamos dominar, necesitamos conocer si queremos progresar, a la vez es uno de los temas que menos se enseña. Es una de las asignaturas que más se relega, tal vez, en un pensum académico. Cuando vamos al colegio, a la universidad, nos enseñan matemáticas, nos enseñan lenguas, nos enseñan ciencias, nos enseñan hasta educación física, pero difícilmente nos enseñan liderazgo. Y las personas a veces, por desconocimiento, subestiman la importancia que tiene el liderazgo en nuestras vidas. Todos los seres humanos, todos, sin excepción, somos líderes. Y el liderazgo es algo que se permea a cada una de las áreas de nuestra existencia. Por ejemplo, sin liderazgo es difícil entablar una relación. Peor aún, sin liderazgo tú no puedes crear, por ejemplo, una familia, no puedes construir una relación de pareja, porque implica tener por parte de un individuo una iniciativa para empezar algo, y no solamente para empezarlo, sino para mantenerlo, para cultivarlo, para cuidarlo. Una persona que no tenga liderazgo, difícilmente, vuelvo y repito, va a poder tener una buena relación de pareja, va a poder construir una familia, porque carece de la iniciativa y de las características adicionales que se requieren para ser un buen líder y que, por consecuencia, de esa manera, las cosas que se planteen en su vida, la persona las pueda sacar adelante. Sin liderazgo, una persona no puede iniciar un negocio, porque los negocios no nacen de la nada. Los negocios requieren de un hombre o de una mujer que conciba una visión en su mente, que analice una oportunidad de negocio, una oportunidad de emprendimiento, y esté dispuesto a tomar acción, se convierta en un hacedor y materialice esa idea que simplemente es una ilusión a un proyecto tangible y real. Y para que eso suceda, tiene que haber liderazgo. En relaciones de amistad o en relaciones familiares, tiene que haber un líder. Tiene que haber alguien que tome la iniciativa para cultivar, para construir la relación, porque de lo contrario no va a ser posible. Si tú quieres, no sé, bajar de peso o quieres empezar a ir al gimnasio o empezar a comer bien, necesitas liderazgo sobre ti mismo para poder tener esa iniciativa que luego te permita tomar acción, inculcar los hábitos necesarios y, por consecuencia, producir resultados. El liderazgo, vuelvo y te repito, es algo que se ve en todas partes, en todos los campos, en todas las áreas, y mientras tú más lo entiendes, te vas dando cuenta que cada vez es más importante en nuestras vidas y quienes no lo desarrollen o no desarrollen esta poderosa virtud, pues desafortunadamente van a tener muchos problemas, muchos obstáculos, muchos retos. Es más, quiero decirte algo. La gran mayoría de los problemas de los seres humanos se dan por falta de liderazgo. Se dan porque una persona no es consciente de que el liderazgo es responsabilidad sobre sí mismo y sobre su destino. Los problemas de los seres humanos nacen cuando hay una inconformidad, cuando yo no estoy a gusto, qué sé yo, con mi situación financiera, con mi situación emocional, con mi situación personal, y como no estoy a gusto, pues yo tomo la responsabilidad de cambiar mi vida. Eso es liderazgo. Entonces, entendiendo que el liderazgo aplica en todos los campos, para todas las personas, de todas las edades, vamos a crear una serie en donde explicaremos un libro maravilloso que se los quiero recomendar a todos, que se llama Las 21 cualidades indispensables de un líder. Este libro fue escrito por un autor que muchos de ustedes conocen, se llama John Maxwell, tal vez uno de los escritores más importantes de liderazgo que existen al día de hoy. Ha escrito decenas de libros que se han convertido en bestsellers, precisamente hablando de la importancia del liderazgo en el día a día. Y hay un mito que se desmorona o que desaparece, entendiendo lo que les acabo de explicar, y es cuando las personas piensan que el liderazgo es solo para personas que ocupan cargos importantes en la sociedad. Hay gente que dice, ¿yo para qué voy a aprender sobre liderazgo? Si yo no soy presidente. ¿Yo para qué voy a aprender liderazgo si yo no soy gerente de una empresa? ¿Yo para qué voy a aprender liderazgo si yo no soy diamante? ¿Yo para qué voy a aprender liderazgo si yo no soy padre de familia ni cabeza de hogar? Y ahí está el problema. Que pensar que el liderazgo es algo único y exclusivamente para aquellas personas que ocupan posiciones de poder es lo que hace que haya pocos líderes en la sociedad, es lo que hace que mucha gente se quede esperando a que sea el otro, el que tome decisiones sobre su vida, el que tenga iniciativas que le corresponden a sí mismo, y es por eso que a veces terminamos siendo espectadores de nuestra vida y no protagonistas. Por eso el liderazgo es algo que sí o sí tienes que empezar a aprender. No importa si tú eres estudiante, no importa si tienes un empleo, no importa si tienes un negocio, no importa si vives con tus padres o vives solo, no importa quién seas ni la edad que tengas, si aprendes liderazgo y si desarrollas las virtudes y las cualidades de un líder, créeme que tu vida y tus resultados van a pasar a un siguiente nivel. Por lo tanto, durante los próximos videos, 21 videos para ser exactos, estaremos tocando una cualidad por video, estaremos hablando de una virtud, de una característica propia de los grandes líderes. Y en la medida en que vayas estudiando estas 21 cualidades o estas 21 características que vamos a explicar, te vas a dar cuenta que son características que de pronto ya tienes interiorizadas o que tal vez no las tienes, pero si las empiezas a hacer conscientes y empiezas a trabajar en ellas todos los días de forma constante y disciplinada, pues esa debilidad que tenías se va a convertir en una fortaleza. En eso es lo que estabas fallando, ya no lo vas a hacer más y poco a poco, virtud más virtud, característica más característica, cualidad tras cualidad, te vas a ir convirtiendo en un líder de muchísimo valor, en un líder que le aporte crecimiento al mercado, que le aporte crecimiento a su comunidad, que le aporte crecimiento a su entorno, que tome las riendas de su vida, que se convierta en un agente de cambio y que por consecuencia se convierta en una esperanza y en una luz para los demás. Hoy el mundo más que nunca necesita líderes, líderes con valores, líderes con tenacidad, líderes con fuerza, líderes que crean en la grandeza de sus sueños, pero más allá de creer en ellos, los hagan realidad. Líderes que le demuestren a los demás que es posible construir una mejor vida, que es una posibilidad real, desarrollar un estilo de vida muchísimo más favorable. Desafortunadamente hoy en el mundo que vivimos nos encontramos con muchísimos líderes que no son ejemplo para la gente. Encontramos músicos que siembran mensajes incorrectos en los demás, encontramos políticos que no siembran valores adecuados en las personas a quienes dirigen, encontramos empresarios que no tienen ética, que no tienen una moral correcta y eso es lo que va haciendo que la cultura y que la sociedad se deteriore. Es por eso y por muchas otras razones que explicaremos en esta serie que tú y yo tenemos que convertirnos en grandes líderes y que desde donde hoy estemos, si empezamos a poner nuestro granito de arena, con seguridad vamos a empezar a transformar el mundo. Así que te invito a que no te pierdas ninguna de estas 21 cualidades que grabaremos en esta próxima serie porque créeme que después de estudiar esta poderosa serie tu liderazgo se va a transformar, tu mentalidad va a cambiar y también tus resultados van a mejorar. Te mando un abrazo y nos vemos en la primera de esas 21 cualidades de un líder.